Miren esto, es inversión extranjera, es histórica, histórica, aún quitándole esto. Tiene que ver con operaciones, una fusión de Televisa y Univisión y la reestructura de Aeroméxico. De todas maneras, de aquí para acá, es como un 6%. Y es histórica, en el primer trimestre. O sea que este año va a ser el de mayor inversión extranjera en la historia de México. Mayor inversión extranjera. Está bien que creció la inversión y que es un récord, pero podía ser mejor. No aprovechamos todavía el problema que trae Estados Unidos con China, que se están peleando comercialmente. Podría ser mejor. Y aunque creció y aunque es un récord, no es suficiente. No es suficiente todavía para lo que necesita el país. Está muy baja. Y esto también es importante porque es una operación que significó el pago de impuestos. Se vincula al otro dato. A este. Miren el impuesto sobre la renta. 17.7% de incremento con relación al mismo periodo del año pasado. Esto en términos reales. Si le agregamos los 7.8% de inflación, estamos hablando en términos nominales de 25% de incremento. Y aquí se ve de 800%. Y está contento. Solamente a un payaso se le ocurre alegrarse porque crece la recaudación. A un loco maniático que quiere seguir con sus obras faraónicas y fomentar la dependencia de los que lo siguen. Porque eso es lo que quiere, aumentar la dependencia. Tener una recaudación alta no necesariamente es buena para el país. Cuando los demás sectores están pa' la fregada. ¿Para qué sirve una recaudación alta cuando tienes pobreza extrema? Pobreza. Pobreza laboral. Y estás añadiendo más pobres a tu montón de dependientes cada vez, cada día más. ¿Para qué sirve una recaudación alta cuando tienes pobreza, pobreza, pobreza y pobreza laboral? Contento, vamos bien. También, fíjense, a ver si tienen la nota de la inflación. Este, poco, pero se redujo. Y seguimos. Vamos bien, dice, vamos bien. Es como aquel que recoge huevos de sus gallinas cuando todos los días, pero no quiere encobar ninguno para que nazcan más pollitos. Y luego se le mueren las gallinas y el último se queda sin gallinas y sin huevos. Así pasa cuando ahorcas a las empresas por recaudar lo más que puedes. Pero como no las multiplicas, pues se van a quebrar y al final te quedas sin gallinas y sin huevos. Eso exactamente pasa a las dictaduras comunistas. Eso exactamente les pasa a las dictaduras comunistas. Cuando llegan al poder, encuentran el pastel entero, luego lo chapalean, lo hacen polvo y se quedan chiflando en la loma, viendo a ver quién pasa para cargarle sus pulgas. Así está Cuba. Se quedó en la pobreza, en la hambre, está arriba de la loma, ya vio a México qué pasó, ya vio a este cabeza hueca y le está aventando todas sus pulgas. O sea que al final, cuando nos quedemos como Cuba, vamos a estar también chiflando en la loma, viendo a ver quién pasa para aventarle nuestras pulgas. Abajo, de otros países. Y ahora vemos también la moneda. Es que habíamos quedado en los jueves, ¿no? Pero podemos, a lo mejor así la tienen. Ahora les explico. También se pone muy contento porque el peso no se ha devaluado. Está bien que el peso no se devalúe, está muy bien, pero esto no necesariamente es muy bueno para el país. Esto es, esto, todo esto se formula y se basa en la oferta y la demanda. ¿Por qué el dólar está barato? Te has llegado a preguntar. ¿Por qué baja el dólar? A 20 y luego baja a 19, llegó a estar hasta 18, luego subo a 21, luego sube a 22. Y los expertos dicen que porque el Banco de México hace esto y hace aquello y aquí y esas cosas. Pero todo también se regula por la oferta y la demanda. ¿Qué vemos aquí cuando el dólar baja? Pues que nadie lo quiere. Si tú tienes un montón de manzanas y se están haciendo pachichis, pues las pones en oferta. Oye, si el kilo está a cinco pesos. No, pues sabes que mañana le vamos a dar cuatro, porque si no se nos van a echar a perder. Así es el dólar, así es el dólar. Hay muchos dólares en México, pero nadie los puede y quiere comprar. Hay mucha oferta de dólares. ¿Y cuál es la mayor, principal cosa o que no quiere la gente comprar dólares? Pues porque no tiene dinero para comprarlos o están esperando, guardando sus pesos. Por si pasa, por si la inflación sube o hay un desmadre con este, porque no se sabe con este caca. Se anda, está loco ahí, no se sabe qué anda haciendo. Entonces la gente o no tiene dinero para comprar dólares para irse a pasear a Dayne Islandia. O está esperándose y no los compra. O son los empresarios que no tienen, no tienen dinero para comprar más maquinaria, Caterpillar o sus fábricas o equipo o lo que sea y no los compran. Porque no tienen dinero o tienen dinero y no las quieren comprar. Es por eso que el dólar sube y baja. Cuando hay mayor demanda de dólares, pues sube. ¿Y qué quiere decir que hay mucha demanda de dólares? Pues que la gente en México tiene mucho dinero para comprarlos o que tiene confianza en el gobierno. Y si el dólar baja, una de estas dos cosas está pasando. Así que, este Cabeza Hueca se alegra porque hay una mayor inversión. Pues podría haber más mayor inversión. Se alegra porque hay mucha recaudación. Sí, pero está ahorcando a las empresas y estas no se están multiplicando. Y al final, ¿quién va a sufrir? Pues los empleados. Porque el sueldo está raquítico. No hay más empresas produciendo empleos. ¿Por qué en Estados Unidos suben y suben y suben los empleos? Hay muchos empleos. Porque se multiplican las empresas. Porque Estados Unidos es una máquina de producir empleos, de producir empresas. Así que, no necesariamente es muy bueno recaudar que el gobierno recaude tantos impuestos. Este Cabeza Loco, este Cabeza Hueca y Loco de la Cabeza, solo quiere dinero para seguir manteniendo sus borregos. Cabeza Loco de la Cabeza Hueca y Loco de la Cabeza Hueca y Loco de la Cabeza Hueca.